Ahora se viene el beso Dame un beso que me endulce hasta el alma Que tu sabor en mi se quede esta mañana Sin palabras solo bésame Que no tenemos tiempo que perder Tu cierra los ojitos déjame Que te robo el aliento con un beso travieso No pienses en nada bésame Que no tenemos nada que perder Tu cierra los ojitos déjame Que me robo tus besos Que me encantan tus besos Bésame, a mí me gustan tus besos Bésame, tú no me dejes sin tus besos Ahora, ahora se viene el beso Es tan bueno, nos consiente el universo Porque ahora, un beso y otro beso Que estos besos nunca se los lleve el viento No, este es un beso de amor desesperado Estos son besos quedan solo enamorados Sin palabras solo bésame Que no tenemos tiempo que perder Tu cierra los ojitos déjame Que te robo el aliento con un beso travieso No pienses en nada bésame Que no tenemos nada que perder Tu cierra los ojitos déjame Bésame, que me robo tus besos Que me encantan tus besos Bésame, a mí me gustan tus besos Bésame, tú no me dejes sin tus besos No, bésame Que a mí me encantan tus besos Ya ves, bésame Tú no me dejes sin tus besos No, bésame